Música Si me dices adiós, piensa lo que conoces más salidas y no hay nada que decir Que te vaya bien, amor, y que no quede cuenta de esta relación No me digas que sufrí de lastima, no quiero ni compasión Solo está de ti, y donde este amor se murió, si me dices adiós Si tú me dices adiós, espero que te vaya bien Ojalá que mañana no me ingreses pidiendo perdón Si me dices adiós, si tú me dices adiós Y espero que te vaya bien, ojalá que mañana no me ingreses pidiendo perdón Si me dices adiós, piensa lo que conoces más salidas y no hay nada que decir Que te vaya bien, amor, y que no quede cuenta de esta relación No me digas que sufrí de lastima, no quiero ni compasión Si tú me dices adiós, si tú me dices adiós, si tú me dices adiós Espero que te vaya bien, ojalá que mañana no me ingreses pidiendo perdón Ojalá que mañana no me ingreses pidiendo perdón Ojalá que mañana no me ingreses pidiendo perdón Solo me conformo con el sol Y mientras duro este momento, dame un beso Dame un besito, atrévete, besame, y besame, oh dame Dame un besito, atrévete, besame, y besame, oh dame Yo vemos un besito, atrévete, besame, oh dame Solo me conformo con el sol Y mientras duro este momento, dame un beso Porque yo te quiero a ti, porque yo te quiero a ti Sin ti no puedo vivir, eres mi razón de existir Dame un besito, atrévete, besame, y besame, oh dame Dame un besito, atrévete, besame, y besame, oh dame Dame un besito, atrévete, besame, y besame, oh dame Dame un besito, atrévete, besame, y besame, oh dame Dame un besito, atrévete, besame, y besame, oh dame Dame un besito, atrévete, besame, y besame, oh dame Dame un besito, atrévete, besame, oh dame Dame un besito, atrévete, besame, oh dame